Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Ya sabéis que en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia tenéis vídeos tanto de biología como de otras materias que os pueden venir bien para preparar vuestros exámenes de selectividad. En el vídeo de hoy vamos a continuar nuestra serie dedicada a los lípidos, uno de los cuatro grupos de biomoléculas orgánicas que estáis estudiando este año. Si no habéis visto los demás vídeos os recomiendo que lo hagáis antes de pereste, en esos vídeos hemos visto las características generales de los lípidos así como todos los lípidos saponificables. En el vídeo de hoy vamos a empezar con los lípidos no saponificables con el primero de los tres grupos que serían los isoprenoides. ¡Vamos allá! Vamos a comenzar con las características básicas de los isoprenoides. Los terpenos o isoprenoides son moléculas orgánicas que derivan del 2-metil-1,3-butadieno, también conocido como isopreno. Se llaman terpenos porque los primeros componentes de este grupo que se aislaron derivaban de la trementina o aguarrás, que en alemán es terpentin. Si os fijáis en la estructura molecular, aparecen dos insaturaciones, dos dobles enlaces, que son bastante estables, pero que van a originar una estructura con dos radicales libres que le va a permitir al isopreno unirse con otras moléculas de isopreno. Y es que los terpenos vienen a ser polímeros de diferentes unidades unidas de isoprenos, que pueden hacerlo de forma lineal o de forma cíclica. Esa unión va a dar lugar a dobles enlaces conjugados que va a tener como consecuencia que muchos terpenos sean sustancias coloreadas. Estos compuestos van a abundar en los vegetales. A la hora de clasificarlos, vamos a tener en cuenta cuántas unidades de isopreno aparecen unidas para formar a estos terpenos. De manera que según la cantidad de isoprenos van a ser monoterpenos, si aparecen dos unidades, sesquiterpenos, si aparecen tres unidades unidas, diterpenos, si aparecen cuatro, triterpenos, si aparecen seis, tetraterpenos, si son ocho, y si son más de ocho unidades las que se unen, vamos a tener los politerpenos, que pueden incluso llegar a tener miles de unidades. Vamos a pasar a ver ahora cuáles son los ejemplos más característicos de cada uno de estos grupos. Vamos a empezar por los monoterpenos, que van a estar formados por dos unidades de isopreno unidas. Estas moléculas suelen tener bajo peso molecular y suelen ser volátiles. Por tanto, van a ser utilizadas por las plantas como esencias vegetales y son las que le dan olores característicos a ciertas partes de la planta. El ser humano la utiliza en la industria cosmética principalmente para la fabricación de perfumes y fragancias. En este grupo van a destacar los siguientes compuestos. El alfapineno, que se extrae de la resina de los pinos y que se utiliza, por ejemplo, para fabricar el aguarrás. El geraniol, que aparece en los geranios y en las rosas. Y otros monoterpenos típicos serían el linalol, que aparece en la lavanda. El mentol, que aparece en la menta. O el limoneno, que aparece en los cítricos. El alcanfor del alcanforero también es otro monoterpeno. En cuanto a los esquiterpenos, estos están formados por tres unidades del isopreno. Y aquí destacaríamos el farnesol, que aparece en los aceites vegetales, por ejemplo, de la citronela o el admizcle. Es un potenciador de esencias vegetales. También es un pesticida que actúa contra los ácaros. Y también lo fabrican las plantas cuando son infectadas como un desinfectante antimicrobiano para bacterias o virus. Como nota curiosa, decir que el farnesol es uno de los componentes que generan adicción en el tabaco. Otro conocido es la fitohormona ácido abscísico, que ya estudiasteis el año pasado en biología. Los diterpenos estarían formados por cuatro unidades de isopreno unidas. Y aquí tenemos como principal ejemplo el fitol, que aparece formando parte de la clorofila. Aquí también se incluye el retinol, la vitamina A, así como otras vitaminas liposolubles como la E y la vitamina K. La vitamina A se implica en procesos de fotovisión. Y la vitamina E es el mejor antioxidante de las membranas biológicas. De hecho se la llama la vitamina antienvejecimiento. Y aparece en los huevos, en los aceites vegetales, etc. Y la vitamina K participa en los procesos de coagulación sanguínea. Otras fitohormonas que también están incluidas en este grupo serían las gibralinas. Y ahora pasamos al grupo de los triterpenos, que están formados por la unión de seis unidades de isopreno. En este grupo vamos a destacar a dos compuestos, el escualeno y el lanosterol. El escualeno aparece en el hígado de los escualos, como el tiburón. Y los dos van a ser precursores de otra molécula muy importante, el colesterol. Los tetraterpenos estarían formados por ocho unidades de isopreno unidas. Y aquí vamos a incluir pigmentos vegetales como los carotenoides. Los carotenoides van a absorber radiación solar en longitudes de ondas diferentes a la clorofila. Y esto va a permitir a las plantas mejorar su eficacia en cuanto a rendimiento fotosintético. Los carotenoides comprenden a un grupo de pigmentos con diferentes colores. Y aquí estarían incluidas las santófilas o santofilas. Y un ejemplo sería la luteína, que da el color amarillo a las hojas cuando llega el otoño. Es también la que le da el color amarillo a la yema de los huevos. Otro ejemplo serían los betacarotenos, que tienen color naranja. Le dan esa tonalidad característica a las zanahorias, a la calabaza, etc. Los betacarotenos son los precursores de la vitamina A. El betacaroteno se extiende por la mitad y cada una de las partes va a generar una molécula de vitamina A. Otra molécula de este mismo grupo sería el dicopeno, que le da el color rojo característico, por ejemplo, a los tomates o a las sandías. Finalmente llegamos a los politerpenos, que estarían formados por la unión de más de 8 moléculas de isopreno. Aquí tenemos, por ejemplo, el caucho, que se extrae del látex de plantas como los ficus o ebea brasilensis. Y es utilizado en industria para cerquear gomas, tejidos sintéticos, etc. También, la plastokinona y la ubiquinona, que veréis en el tema del metabolismo, y que son transportadores electrónicos en cadenas de transporte de electrones, como la de la fotosíntesis, también son politerpenos. En concreto, la que estáis viendo es la plastokinona, y estaría formada por 9 unidades de isopreno. Y tras ver esto, vamos a dejarlo por hoy. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, y no os perdáis los demás vídeos de la serie. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. A UNIVERSE OF MUSIC A UNIVERSE OF MUSIC A UNIVERSE OF MUSIC Gracias por ver el video.